En este estudio no huele a tinta china ni a disolvente, y sin embargo todo huele a pintura y dibujo. Desde su piso abuardillado en Salamanca, José Luis Serna trabaja cada viñeta con precisión de cirujano. Está embarcado desde hace meses en una obra llena de ambición y responsabilidad. Debe despojar de falsos mitos, actualizar y traducir al público de hoy, la figura de Teresa de Jesús. José Luis Serna José Luis Serna, conocido en el mundillo del dibujo como Pepete, hace tiempo que dejó de lado papel, lápiz y rotuladores. Lo suyo es la paleta gráfica y Photoshop, herramientas que maneja admirablemente y con las que está dando forma al gran reto de plasmar en viñetas la vida de Santa Teresa de Jesús. La figura de Santa Teresa es absoluta, es maravillosa, es muy completa, es un desafío tremendo y sí que es un reto fenomenal, tanto para abordarlo creativamente como el hecho de abordar su propio contenido, el contenido de su propia vida, que me interesa mucho hacer inmersiones en ella. El proyecto parte de un encargo de la editorial PPC, impulsado por la Orden de Carmelitas y el Ayuntamiento de Ávila. Un proyecto que quiere aprovechar la gran ventana del quinto centenario en el 2015 para hacer llegar al público más diverso la figura de la religiosa. El principal objetivo es dar a conocer a Santa Teresa de Jesús. Nos hemos encontrado que a lo largo de este camino mucha gente la conoce y la recuerda por distintas características, como religiosa, como monja carmelita, como escritora, como mujer de una especial fuerza para su época. Entonces en el cómic queremos como resumir todas esas facetas de Santa Teresa y presentarlas de una manera un poco más desenfadada, quizá, para acercarnos también a ese público, algo más juvenil, aunque el cómic no está especialmente pensado solo para ese público, pues sí que es verdad que puede ser una manera de llegar. Ese es el reto de José Luis Serna, al que se dedica en los últimos meses con Auténtico de Nuevo. Hay en cierta medida que traducir a Santa Teresa de Jesús, poniendo en dibujos palabras y vivencias llenas de complejidad. La vida de Santa Teresa, la vida intelectual de Santa Teresa, era muy compleja, incluso sus propios escritos. No hay manera de entenderlos. Es decir, que tú te pones ahora a leer cualquiera de sus escritos y es que no se entienden. Y yo por lo menos tengo que recurrir a adaptaciones, casi a traducciones. La de Serna quiere ser una visión de Santa Teresa desde el siglo XXI, un reto magnífico para un dibujante, que no solo tiene en este caso que hacer frente a las complicaciones técnicas, sino abordar un pensamiento lleno de riqueza y matices. Pretendo no solo contar la vida en sí, que está contada por mucha gente y está ordinariamente, sino darle un poco una cierta originalidad y meterme más en su propio pensamiento y analizar cómo ella llegaba a Dios por medio de la oración y cómo pensaba que tanto las monjas como la sociedad debía ser culta para dar ese paso y desanalfabetizar a la gente para que efectivamente desde la cultura se pueda llegar a esos procesos que culminaban con el castillo interior. Y es que la Teresa que va tomando forma en la pantalla de José Luis Serna es ante todo dulce, aunque el autor también refleja rasgos conocidos como su inmensa capacidad de trabajo y su férrea voluntad. Su personaje subraya otras realidades de la religiosa a las que veremos muchas veces sonreír. Sí queremos ser esa parte más enfadada, como decíamos, pero muy rigurosos en esa otra parte histórica que cuente realmente la vida de Santa Teresa para el que se acerque a ella de esta manera, a través del relato gráfico, se pueda acercar a ella también de una manera muy contrastada y sobre todo históricamente muy argumentado todo el hilo conductor. Teresa hablará a los niños, pero no solo se limitará a ellos por ser esto en cómic, también pretende tomar impulso para llegar a un público muy amplio y diverso. Está bien que sea una obra como tradicionalmente se ha hecho, se ha dicho, se ha trabajado para que el producto cómic llegue especialmente al mundo infantil, pero yo soy de la opinión de que no necesariamente, que el destino puede ser perfectamente adultos, tanto religiosos como no religiosos. A mí me gustaría que fuera difundido a todo tipo de personas, especialmente a adultos con una cierta cultura y, yo que sé, a todo el mundo posible. Eso sí, entre los planes de la orden, llegar a los niños figura entre los objetivos con mayúsculas. A través de la editorial y del Ayuntamiento de Ávila, la intención es que el cómic pueda estar en manos de miles escolares de Castilla y León. Es muy oportuno que a partir del verano el cómic esté ya distribuyéndose para que a lo largo del curso de septiembre-octubre, con ese comienzo del quinto centenario, pues la gente ya pueda tener posibilidad de adquirirlo. A través de más de 60 páginas y centenares de viñetas, José Luis Serra espera guiar al lector en un viaje apasionante, no solo a una época histórica atractiva, sino a conocer cómo pensaba una figura anticipada a su tiempo. Una labor titánica que obliga al dibujante a un exigente ritmo de trabajo para cumplir con los plazos de este encargo. Tengo que hacer, si puedo, cada página en menos de tres días. Y actualmente estoy tres, cuatro días en cada página. Tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Afortunadamente ahora le dedico todo el tiempo a esto y, bueno, pues lo puedo hacer. Espero llegar a tiempo. En marzo entregará las pruebas definitivas a la imprenta y en junio llegar a las librerías, está puesta por ofrecer una imagen de Teresa de Jesús alejada de los convencionalismos. El tiempo corre en contra del dibujante. Mejor lo dejamos en su taller, olvidado del mundo, lápiz digital en mano, afanándose en redondear un gesto dulce y concentrado de Teresa de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!